Porque tu amor es mi esquina Por las cuatro esquinas hablan de los dos Que es un escándalo dicen Y esto me maldices por darte mi amor No hagas caso de la gente Siga la corriente y quiéreme más Con eso tengo bastante Vamos adelante sin ver qué dirás Si yo pudiera algún día Remontarte a las estrellas Conmigo te llevaría A donde nadie nos viera No hagas caso de la gente Siga la corriente y quiéreme más Con eso tengo bastante Vamos adelante sin ver qué dirás Si yo pudiera algún día Remontarte a las estrellas Conmigo te llevaría A donde nadie nos viera No hagas caso de la gente Siga la corriente y quiéreme más Que si eso es escandaloso Es más vergonzoso No se verá más ¡Gracias! 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 Gracias.